Sí, estuvimos una semana de para y algunos muchachos se fueron para las selecciones y tenemos que volver a nuestro nivel para esta fecha y para la próxima porque se complica y se acerca de una etapa donde es más difícil acá los equipos y seguir luchando. Sí, como se dice, comenzamos mal pero poco a poco nos volvimos a encontrar con el gol y vamos a unirnos. Yo creo que sí, creo que es un partido amistoso pero igual este partido nos sirve bastante para corregir y creo que se abrió un triunfo, un triunfo medio amargo pero se logró y creo que corregió esta semana los errores que tenían cada uno. ¿Por qué el triunfo es amargo? Creo que mayormente por los goles, un poco que fallamos y también un poco de movimiento y todo eso, creo que con el profe vamos a trabajar esta semana eso, creo que nos falta un poco. Siento que estás cayendo mucho en el tema de la posición adelantada, te pasaba en la liga y en esta amistad también te pasó tres o cuatro veces, ¿no? Sí, creo que me confío mucho, creo que mi estilo es jugar con el último Vax, creo que a veces me la juega mal pero creo que de eso se aprende, ¿no? El resultado importa solamente que acá la gente que hemos puesto, hemos puesto una base con mi equipo, con lo que es Defensor Concepción, el que está saliendo campeón y la otra parte es la gente que hemos invitado para que nos acompañe en la siguiente etapa. Dado que ver, o sea, la gente que me ha venido, hay que se ha mostrado, gente que se destapa como se dice en estos partidos, ya depende de cada uno de ellos y bienvenidos sean los que vamos a convocar para la siguiente etapa por el equipo Defensor Concepción. Claro, ¿no? Bueno, buenas tardes, creo que estamos trabajando, pero no como quizá, ¿no? Ese equipo como dice el Águila que tiene un nombre, ¿no? Porque son muchos años que ese equipo se ha llevado buenas etapas y todo y nosotros somos un equipo de acá de Concepción que recién, ¿no? Estamos saliendo y ahora que en esta partida ahí se ven los errores, todo, pero queremos ir para adelante, queremos llegar, aspiramos todos llegar. Llan es lo que uno quiere, jugar una nacional o llegar, ¿no? Que llegue el equipo más que nada porque en Concepción el año pasado representó la vida, este año también jugaba la departamental, que si no me equivoco, y no es mal, vamos a seguir trabajando y ahí va a haber muchachos que se van a sumar y seguirle para adelante, ¿no? Sí, este, tuve la oportunidad de hacerle y bueno, bueno, es un equipo grande, ¿no? Que nosotros estamos probándonos aún y creo que nos falta bastante para llegar. Ya tienen historia, ¿no? Reciente la provincia, imagino que quieren alcanzar y superar lo logrado por el Sport David. Sí, queremos superar, tal vez, como se dice, ¿no? Sport David y bueno, con el trabajo, ¿no? De diario vamos a conseguirlo.